El reality show de talento musical American Idol Regresa de la mano de los jueces Lionel Richie, Katy Perry y Luke Bryan Y llegará a los hogares de Latinoamérica este miércoles a las 22 horas El programa que revolucionó la televisión hace 16 años Vuelve con nuevos futuros talentos Luego de que Idol Bus cubrió 23 ciudades de Estados Unidos En busca de la nueva superestrella de la industria De acuerdo con un comunicado Los aspirantes tuvieron la oportunidad de presentar videos con sus audiciones online Y a través de las redes sociales Además que por primera vez hubo audiciones de video stream en vivo Para Noticial.mx, Isaac Pérez